El secretario de Organización del Partido Socialista en Lanzarote, José Juan Cruz, ha dicho en Café de Periodistas que su partido es un bloque compacto que toma decisiones de forma autónoma, sin recibir llamadas externas. Es lo que ha explicado en torno a las informaciones que apuntaban a que hace unos días la Ejecutiva Regional obligó a los socialistas lanzaroteños a no tensar en exceso la cuerda con Coalición Canaria ante la petición en bloque de la oposición de que se celebrara un pleno monográfico con respecto a Montaña Roja, en el que también se consensuaba apartar a Sángines de las presidencias del Consejo y el Consorcio Insular del Agua. Según el PP, el Partido Socialista dio marcha atrás a su intención de sumarse a esta petición a última hora. En mi caso soy dirección insular también, porque soy secretario de Organización y a nosotros, que yo sepa, nadie nos ha manifestado nada al respecto. Nosotros tenemos nuestra propia autonomía y está claro el acuerdo del Partido Socialista en la isla de Lanzarote, que lo manifestamos en una rueda de prensa en las primeras semanas del mes de julio. Con respecto a si hay un plazo establecido para seguir manteniendo en suspenso el pacto en el que habildo, José Juan Cruz dice que no es él el que debe decidir, alegando que es un asunto que no solo está en manos de los socialistas. Por otro lado, y con respecto al nombramiento de Manolo Fajardo Pararea como viceconsejero de Justicia, Cruz mantiene que la hoja de ruta que se marcó desde Lanzarote se respetó en el número de cargos públicos propuestos por los socialistas insulares. Con respecto a la duda de si Carlos Espino trabajará también para el Gobierno regional, Cruz contesta lo siguiente. Primera noticia, yo no tengo ni idea si sigue o no sigue. Sé que en la legislatura pasada fue primero director general, más tarde en la remodelación del Gobierno asesor, pero en esta legislatura no lo sé. Para el portavoz socialista, el debate más urgente en el que hay que centrar la atención es el de los presupuestos de cara al 2016, un debate que será difícil que se aborde en plena campaña electoral a las generales y en una situación de minoría de coalición canaria y PIL.